Tenemos una presencia muy grata del maestro Sergio Roberto Hernández García. Escucha por ahí un eco. Estoy tratando de ver qué es lo que pasa. La conferencia versará sobre estilos de crianza enfocados en la disciplina positiva. Bueno, pues un tema igualmente muy importante e interesante para estos días y para, de manera general, para la función que tenemos como padres de familia. Bueno, les esperemos a todos que puedan mantener sus micrófonos apagados para que sea más clara la comunicación y la conferencia. A quienes deseen recibir su constancia, por favor anotar su nombre completo, así como su correo electrónico. Hola Sandra, bienvenida. Bueno, pues ya está aquí Mariana también, Sandra, Rigoberto, María del Carmen, Lisbeth, Adriana, y pues se están incorporando más personas. La mecánica es de 50 a 60 minutos de exposición y posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, le voy a pedir a la maestra Yoselin que haga la de lectura a la asemblanza curricular del maestro Roberto. Claro que sí. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta Escuela para Padres. Les presento al maestro Roberto Hernández, alumno del diplomado en psicología infantil de AMAPSI, próximo a concluir, y él es egresado de la carrera de psicología por la UNAM, es grado de la maestría en desarrollo humano por la Universidad de Londres, diplomado en psicología infantil por AMAPSI, académico del 2013 a la fecha en la UNAM en la carrera de psicología, capacitador e instructor para la división de educación continua para la UNAM, es terapeuta de adolescentes y asesor para padres basada en la crianza respetuosa y disciplina positiva. Pues les dejo aquí a Roberto, un placer. Muchísimas gracias Yoselin. Pues nuevamente muy buenas noches a todas y a todos, es un gusto estar compartiendo el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que a mi parecer es muy importante y que es fundamental que nosotros sepamos como padres y es de la disciplina positiva. Para ello les voy a compartir mi pantalla. Realmente no quiero que nos basemos mucho en la presentación, sino más bien quiero que sea una charla amena en donde vayamos descubriendo los nuevos términos que quiero que incorporemos y que por ende vayamos aplicando. De primera instancia me surge o viene a la mente qué es la disciplina positiva. La disciplina positiva... Y antes de empezar diciendo qué es la disciplina positiva, me gustaría que viéramos estas imágenes, ¿no? En donde vemos a unos padres enojados, a unos discutiendo, ¿no? Y al final, ¿cuál es la intención de yo compartir estas imágenes? Porque la realidad es que siempre ha existido problemas entre familias, ¿no? Entre dinámicas de comunicación, de poder entre padres, madres, hijos, ¿no? Y creo que ahora con la pandemia derivado, que ya llevamos casi vamos para dos años de pandemia, pues empezaron a haber muchos ajustes, muchas adecuaciones con respecto a la forma en cómo nosotros nos estamos relacionando como papás, como hijos, como seres humanos, ¿no? Entonces, empezaron a haber muchos conflictos en casa porque pues al estar encerrados, al no estar saliendo, al estar conviviendo 24 por 7, más el estrés y el miedo de la enfermedad, de la ansiedad, o sea, detonó muchos cambios en formas de decir, ¿cómo es que estoy educando a mis hijos? ¿Cómo es que los estoy creando? Y realmente yo aquí tiene poquito que conocí disciplina positiva, estoy hablando de más o menos año y medio. Sin embargo, me pareció algo importante en la forma de cómo podemos crear y educar a nuestros hijos. ¿Y qué es la disciplina positiva? Si tuviera que hablar de disciplina positiva, yo le llamaría que es una filosofía de vida que nos permite educar a nuestros hijos, hijas, siendo amables y firmes al mismo tiempo. Y podemos decir, bueno, yo soy amable con mi hijo, ¿no? Y también a veces soy firme con mi hijo. El tema es serlo a la par, ¿no? La disciplina positiva realmente ayuda al niño y a la niña a desarrollar un mayor autocontrol, confianza y autoestima, que realmente es lo que estamos buscando que nuestros hijas e hijos vayan desarrollando, ¿no? Entonces, para esto me gustaría contarles una historia, ¿no? Que probablemente nos ha pasado a alguno de nosotros, a algún conocido, al primo de un primo, en donde ustedes van con sus hijos o vamos con nuestras hijas e hijos al centro comercial, antes de la pandemia que se podía ir un poquito más. Y entonces vamos entrando al centro comercial y le decimos a nuestro hijo, a nuestra hija, oye, hijo, no te voy a comprar ningún dulce. Y el hijo, sí, papá, sí, mamá, está bien, ¿no? Y entonces ya empiezas a caminar y entonces el niño ve un juguete que dice, mamá, mira este juguete de Spiderman, yo lo quiero. Y entonces la mamá, no, hijo, te dije que no te iba a comprar nada. No, tú dijiste que un dulce, no, no dijiste que un juguete. Bueno, tampoco un juguete, hijo. No, yo quiero el dulce, mamá, mamá. Y entonces se tira al suelo y empieza a hacer berrinche, ¿no? Y entonces la mamá roja, 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 así de, ¿qué hago, no? Está en berrinche, el estrés del berrinche, el niño está haciendo berrinche, el estrés del qué dirán todas y todos los demás. Y entonces dice, hijo, entonces te estoy diciendo que no hagas berrinche, Robertito. Y entonces, pum, una nalgada, ¿no? Y entonces ya después entran a hacer las compras y entonces el niño pues se queda todo triste, va en el carrito, arriba del carrito, ¿no? Todo triste. Y la mamá pues empieza a decir, chin, creo que me pasé. Creo que fui muy firme con Robertito al darles una nalgada porque estaba haciendo un berrinche. Pues realmente, sí es cierto, yo le había dicho que era un dulce, ¿no? Un juguete, ¿no? Pero bueno, pues vamos, como siento un poco de culpa, pues le voy a regalar un chocolatito, ¿no? Oye, Robertito, toma, aquí está tu chocolatito, pero pues ya no vuelvas a hacer berrinche. Sí, mamá, está bien, ya no voy a hacer berrinche, ¿no? Y entonces ahí vimos en esta escena que les acabo de recrear una mamá que fue amable y firme al mismo tiempo, pero en momentos y en situaciones distintas. Fue firme para decirle, no, te voy a comprar un Spider-Man, lo levanta y le da una nalgada, ¿no? Es decir, todavía hay un exceso de firmeza. Y amable cuando se arrepiente y le da un poco de culpa y dice, bueno, hijo, mira, toma, aquí te compro este dulcecito, pero ya no vuelvas a hacer el berrinche. La realidad es que el niño y la niña no entienden estas señales. Ellos entienden, ah, yo hice berrinche, no importa lo que haya pasado, no importa que me haya dado una nalgada, al final conseguí algo satisfactorio, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros como papás y como más más vamos por la vida haciendo este tipo de conductas creyendo que le estamos beneficiando a nuestros hijos? Cuando realmente lo que estamos haciendo es generar ciertas señales confusas en donde desarrollamos que el niño o la niña aprenda a cómo manejar y hasta cierto punto manipular a los padres, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo un poquito más. Ahora, la disciplina positiva, ¿cómo surge o con quién surge? Surge con dos psicólogos norteamericanos, Alfred Adler y Rudolf Dracos, en donde ellos como base dicen todo el ser humano tiene que ser tratado con amabilidad y respeto. Entonces, no importa que sean nuestros hijos, no importa que tengan tres años, no importa que tengan un año, no importa que tenga doce años, tienen que ser tratados con amabilidad, con respeto, con dignidad, con amor, ¿no? Porque merece respeto. Entonces, partiendo desde ahí dicen, ok, ahora, entonces, ¿por qué hay estas distinciones entre familias? ¿Por qué a veces con el mayor somos más exigentes? Y entonces dice, bueno, todo esto tiene que ver porque en primera instancia los niños solo quieren pertenecer. Los niños quieren pertenecer a un grupo. Imagínense que un bebito nace y entonces empieza a ver la dinámica y empieza a ver tanto amor que le dan, tantos cariños, tantos cuidados, que empieza a obtener lo que quiere, que a veces no pasa así. Entonces, y una figura que le dicen, ay, mamá, es tu mamá. Y entonces empieza a entender el significado y empieza a vivir el significado de mamá, de papá, ¿no? Pero realmente lo que el niño quiere hacer es pertenecer a esa familia, a ese grupo, sentirse perteneciente. ¿Y cómo se logra? Pues a través de la atención, a través del tiempo, a través de los juegos que vas a brindar a tus hijos, a tus hijas, ¿no? Ahora, decía Alfred Adler y Rudolf Dracus, es importante no caer en los chantajes, es decir, no utilizar castigos, no utilizar gritos, no utilizar amenazas, no utilizar premios. Van a decir, bueno, y entonces si no voy a utilizar todo eso, entonces, ¿cómo puedo nosotros, yo como mamá y como papá, ¿cómo puedo, este, tener una buena educación con ellos, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo. Y dice, el niño sabe comportarse y cuando lo hace de manera errónea, debemos acompañarle y ayudarlo a descubrir. Un mal comportamiento realmente es un problema que no vemos y es importante. Hay que educar para el futuro, no para el presente, no para el corto plazo. Aquí podemos ver que el comportamiento realmente es lo único que vemos. Si tuviéramos que ponerlo desde un iceberg, la punta del iceberg que vemos, ese es el comportamiento. Pero un iceberg debajo del agua es tres o cuatro veces más grande que lo que vemos por fuera. ¿Esto qué significa? Que ese comportamiento que nosotros vamos a observar de nuestros hijos es solo lo que podemos observar detrás de eso que hay creencias, detrás del comportamiento, necesidades de pertenecer, de ser competente, del amor propio, etcétera. ¿no? Entonces, es importante entender que el comportamiento que nosotros hacemos hasta como adultos está sostenido por creencias, por pensamientos y sentimientos que nos fueron dados a lo largo de nuestra vida. Entonces, es importante que esas creencias y esas necesidades con nuestras hijas y con nuestros hijos se las vayamos dando sólidamente para que el comportamiento pueda entenderse y pueda ser guiado para el bienestar de ellos, de su futuro y de nuestro futuro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo empezamos realmente a educar con disciplina positiva? Para esto, me gustaría que hiciéramos un breve ejercicio. Quien quiera hacerlo, sé que nos están siguiendo desde Facebook, quienes están aquí. Quiero que hagamos un ejercicio rapidísimo y que todos pongan su mano así. Los que puedan prender la cámara, está increíble. Los que no, está también bien. Pongan su mano así y yo les voy a decir rápidamente que quiero que lleven la mano a una parte del cuerpo. Yo la voy a decir, pero quiero que me observen bien y escuchen lo que les voy a decir. ¿Ok? Cuando yo cuente tres, termine de contar tres, les voy a decir y entonces rápidamente van a llevarla la mano. ¿Ok? Entonces, rápidamente a la cuenta de tres vamos a llevar la mano a la barbilla. Rápido, a la barbilla. Rápido, rápido, rápido a la barbilla. ¿Ok? ¿Ok? Por ahí vi que al principio alguien se equivocó, ¿no? Cuando hicieron lo que yo hice y no lo que yo les dije. Y eso es lo que muchas veces pasa con nuestros hijos. Nosotros les decimos que se calmen, que estén tranquilos, pero lo hacemos gritando. Lo hacemos, este, golpeando cosas, lo hacemos, este, no de la manera de cómo pediríamos que se calmen. ¿Eso qué quiere decir que nuestras hijas y nuestros hijos aprenden por lo que ven y no por lo que les decimos? Entonces, la disciplina positiva empieza con la congruencia y con la coherencia de nosotros mismos de tener una sincronía entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Si no existe esto, nuestros hijos nos van a demostrar la forma en cómo nosotros nos estamos comportando. y por más que les digamos tranquilo, hijo, no llores, no grites. Bueno, ¿y de dónde lo aprendió? ¿Dónde observó manejar sus emociones de esa manera? Pues probablemente por alguien del núcleo familiar. Entonces, es importante empezar con nosotros mismos con la disciplina positiva. Ahora, pongo esta hoja en blanco donde dice ¿qué características y habilidades les gustaría que tuvieran sus hijos? ¿Qué características les gustaría que tuvieran sus hijos? Y del lado derecho está ¿qué retos hay al día de hoy y qué retos nos enfrentamos? La realidad es que ¿qué características? Si yo tengo oportunidad de preguntarle a mis pacientes, a las mamás de mis pacientes, ¿qué habilidades les gustaría que tus hijos tuvieran? Pues, la primerita que surge es que sea exitoso, que sea feliz, que cumpla sus sueños, que tenga dicha, que tenga amor, que tenga un buen trabajo, que sea autosuficiente económicamente y entonces podemos hacer una infinidad de listas, ¿no? De las características y habilidades que quiero que tenga mi hijo. Ah, que sea responsable, que sea comprometido, que sepa relacionarse, que sepa hablar muy bien en público, que sepa y entonces empezamos a generarle atributos. Ahora, ¿qué retos al día de hoy nos enfrentamos o qué retos nos estamos enfrentando? Ah, bueno, pues es que ahorita mi hijo tiene cuatro o cinco años y no quiere comer todo lo que yo le pongo en la mesa, no quiere guardar su ropa sucia en el bote del cesto de la ropa sucia, ¿no? Entonces, esos son los retos que nos vamos enfrentando. Acá les puse unos para que nos diéramos una idea, pero yo sé que ustedes pueden estar trabajando en los suyos. Bueno, pues queremos que sean responsables, colaborativos, felices, seguros de sí mismos, triunfadores, fuertes, valientes, íntegros, exitosos, líderes, resilientes, tolerantes, con confianza, comunicación asertiva, empoderados, realizados, empáticos. Y estoy seguro que podemos continuar y hacer una lista de más de 100 atributos, ¿no? Ahora, ¿qué retos nos enfrentamos al día de hoy? La tecnología se la quieren pasar en el celular, en la tablet, ¿no? Gritos. Es que me grita cuando me pide las cosas, este, que no son disciplinados, no cumplen reglas, difíciles de poner límites, hacen berrinches, las relaciones, comunicación con uno mismo y con los hijos, este, la falta de autoconocimiento, la violencia, no se quieren lavar los dientes, no quieren comer lo que les damos, falta de respeto. Y entonces podemos también, estoy seguro, que generar una lista enorme, ¿no? La pregunta es, si nos estamos enfrentando a todo esto y lo que queremos forjar en nuestros hijos y las características y las habilidades que queremos desarrollar, ¿nos va a ser suficiente lo que estamos haciendo el día de hoy para poder desarrollar esas habilidades y características en nuestros hijos? ¿Qué necesitamos hacer para cambiar ese chip? Y entonces, sí, poner en sintonía y saber resolver los retos al día de hoy de acuerdo a lo que queremos forjar en nuestros hijos en 20 años. Es una pregunta muy interesante, es una pregunta que realmente, si nos ponemos a reflexionar, podemos encontrar que probablemente no estamos haciendo lo suficiente o lo que estamos haciendo al día de hoy no va a alcanzar para que nuestros hijos lleguen a desarrollar todas esas características, habilidades, valores, sueños, metas, etcétera, ¿no? Entonces, si no es así, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a alcanzar todas esas características y habilidades? Y una solución a ello es parte de la disciplina positiva y digo una parte de la solución porque realmente hay que trabajar muchísimo primero nosotros como papás para poder ir compartiendo todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, todo ese amor con ellos. Hay una frase leía en la semana un libro que decía en la maestría del amor de Miguel Ruiz, del doctor Miguel Ruiz que es el que escribió los cuatro acuerdos dicen en el amor no puedes dar en el amor algo que no tienes. Es decir, si un vecino llega y me dice vecino deme 20 pesos présteme si yo tengo esos 20 pesos yo está en mis manos decidir si se lo voy a dar o no se lo voy a dar. Si yo si me llega y me dice deme un millón de pesos vecino yo no tengo ese millón de pesos discúlpame no te lo puedo dar no puedo dar algo que no tengo es lo mismo con el amor con el autoconocimiento con el respeto con el amor propio con el autoestima si no lo tengo yo no se lo puedo dar a nuestros hijos a mis hijos entonces la disciplina positiva por eso me gusta porque es una filosofía de vida que puede ser aplicable no solo a nuestros hijas y a nuestros hijos sino a toda la familia y a todas las relaciones interpersonales que nos involucran ¿y cómo? pues por el hecho de ser amables y firmes al mismo tiempo con nosotros mismos y con los demás sin sentir culpa sin sentir lástima sin sentir miedo porque muchas veces esas decisiones que nosotros vamos tomando las hacemos por medio de las emociones y si no estamos claros de lo que queremos de lo que tenemos y de a dónde vamos y a dónde queremos llevar a nuestros hijos difícilmente los vamos a llevar por ese camino entonces es es la por eso es que yo digo que la disciplina positiva es como una filosofía de vida que nos va a llevar a actuar y a comportarnos y poner en equilibrio nuestro pensar nuestro sentir y nuestro actuar ¿ok? ahora la disciplina positiva en un inicio dijimos no se manejan castigos no se manejan premios no se manejan culpas van a decir bueno y entonces ¿qué es lo que podemos hacer? bueno parte importante y retomando un poco que decía Rudolf Reikurs y Adler es tratar a nuestros hijos con respeto y con amabilidad con dignidad y con amor ¿cómo podría ser esto? un ejemplo el mismo caso que les acabo de plantear de Robertito llorando porque no le compraron Spiderman este viene en antes de de entrar al centro comercial tú agarras te acercas con tu hijo te pones a una comunicación asertiva ¿cómo puede ser una comunicación asertiva? ponerlo a tu nivel y decirle oye Robertito vamos a ir al centro comercial si sabes que venden en el centro comercial si venden este pues la comida la fruta y dulces y juguetes así es Robertito venden todo esto y entonces este hoy solo traigo el dinero justo y no te voy a poder comprar un dulce ¿estás de acuerdo? sí ok ¿qué va a pasar si tú ves algo que se te antoja y empiezas a hacer un berrinche y empiezas a llorar por eso ¿qué se te ocurre que hagamos? y entonces Robertito se queda pensando y dice pues no me lo compras ok no te lo voy a comprar pero ¿qué voy a hacer? porque no te quiero dar una nalgada te dejo que te llores en el piso hasta que te levantes ahí nos quedamos hasta que te levantes o quieres que te cargue y te ponga en el carrito del mandado ¿qué es lo que vas a querer que hagamos? y entonces Robertito dice no pues ahí déjame mamá hasta que se me pase ok perfecto está bien y entonces van a pasar entran al centro comercial y entonces Robertito ve Spiderman y le dice mamá quiero Spiderman no hijo acuérdate en qué quedamos qué acordamos antes de entrar al centro comercial ese fue tu acuerdo pero mamá no sé qué entonces tira Robertito y empieza a llorar y le dice ok Robertito acuérdate el acuerdo que quedamos fue te voy a dejar hasta que llores yo no tengo problema yo aquí me siento y te veo hasta que tú estés listo te vas a levantar y nos vamos a ir para entrar a hacer las compras y entonces le van a quedar dos, tres minutos llorando y va a decir no pues ya no voy a conseguir llorando y haciendo un berrinche que me compre las cosas ya me lo dijo me habló con amabilidad y firmeza mi mamá no me está faltando al respeto está siendo respetuosa pues me levanto ¿no? ahora hay una frase que se tiene en disciplina positiva que se dice antes de mejorar todo va a empeorar todo ¿por qué? pues porque la forma en cómo saben nuestros hijas y nuestros hijos obtener lo que quieren pues es haciendo berrinche es llorando es pataleando es gritando es ellos tienen esa forma así es como han crecido en obtener las cosas entonces ¿qué es lo que va a pasar? obviamente tú les dices no va a pasar esto dicen tengo que hacer algo de lo que sé y empiezan a incrementar intensidad 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 hasta que llega un momento en que dicen no ya vi que esto no va a funcionar entonces empieza a decrecer esa conducta entonces es importante ser pacientes también la disciplina positiva nos pone a prueba nosotros para poder ir desarrollando todas estas habilidades que queremos que desarrollen nuestros hijos como la comunicación asertiva como la escucha activa como la empatía como la comunicación directa como la amabilidad como la firmeza ¿ok? entonces dice cuando castigamos o premiamos hay consecuencias tales como resentimiento revancha rebelión retraimiento bajo autoestima egoísmo manipulación entonces a veces creemos y decimos no no pasó nada o sea así educamos un castigo una nalgada un premio pues realmente lo que estamos haciendo es condicionar ciertas conductas pero no les están ayudando a desarrollar y a pensar por ellos mismos y a tratarlos a que ellos empiecen a tomar responsabilidad con sus decisiones porque esa es la vida adulta que nosotros tenemos vamos tomando decisiones y vamos haciéndonos responsables por ello podemos hacerlo con nuestros hijos desde los tres o cuatro años podemos darles responsabilidades adecuadas a su edad que empiecen ellos a forjar su carácter su personalidad su toma de decisión y sobre todo que se hagan responsable de todo lo que tengan porque una cosa es que no haya castigos que no haya culpa que no haya premios pero hay otra cosa que se le llama consecuencia todo acto a toda acción hay una reacción a todo acto todo acto tiene una consecuencia entonces es importante no confundir la consecuencia con el castigo ni con el premio porque muchas veces ah bueno este estás llorando entonces la consecuencia es una nalgada y toma no la consecuencia es que va a pasar y para que haya una consecuencia debe de haber un acuerdo previo por eso es que es muy importante tener mucha comunicación con nuestras hijas y con nuestros hijos para empezarlos a dotar de todas estas habilidades los castigos como menciona aquí la presentación funcionan a corto plazo pero acuérdense que lo que nosotros queremos es educar para el futuro no queremos para que se siente y no haga travesuras queremos que nuestros hijos en 20 años tengan todas las habilidades interpersonales este competencias que requieren profesionalmente personalmente ¿para qué? pues para que sea una persona exitosa para que tenga un buen trabajo para que sea feliz para que tenga paz para que tenga resiliencia y si utilizamos el castigo pues puede tener ciertas secuelas ciertos resentimientos cierto miedo cierta incertidumbre y entonces ya no nada más vamos a manejar una mala conducta ahora vamos a manejar a lo mejor el miedo que tienen nuestros hijos esta culpa que sienten ¿no? ahora un niño se porta bien porque se siente bien y si un niño se porta mal es porque tiene una creencia de que haciendo lo que está haciendo va a lograr conseguir la meta que quiere esta frase cuando yo la leí me quedé pensando y dice si es cierto muchas veces el niño realmente lo que quiere es obtener algo un dulce un juguete comer lo que quiere en ese momento no pasa entonces siente que que para poder hacerlo tiene ya quiere llamar la atención tiene que llamar la atención ¿no? entonces realmente lo que quiere hacer el niño es pertenecer y va a depender de nosotros que lo hagamos sentir perteneciente no dándole todo lo que él quiere sino haciéndolo responsable de todo lo que él hace de todo lo que va a hacer y de lo que nosotros podemos y tenemos en nuestras manos para brindar porque muchas veces podemos no tener todo para brindar y al no tenerlo no lo vamos a compartir ¿sí? entonces es importante considerar esto que el niño en la disciplina realmente un niño o una niña quiere pertenecer ahora dentro de disciplina positiva hay una frase que me dejó pensando muchísimo y que ahorita que les dije esto del berrinche me pareció buen momento compartírselas la disciplina positiva junto con Alfred Adler y Drake decían que curioso y que chistoso que para que nosotros o sea ¿en qué momento se creyó la loca idea de que para educar a nuestros hijos para que aprenda algo para que tenga una enseñanza y un aprendizaje primero hay que hacerlo sentir mal para que después venga el aprendizaje y dije guau si es cierto muchas veces queremos para que tenga un aprendizaje primero hay que hacerlo sentir mal hay que castigarlo hay que regañarlo hay que darle una nalgada hay que dar un correctivo y entonces ¿en qué momento se asoció que un hijo o una hija para que aprenda primero hay que hacerlo sentir mal? realmente podemos la pregunta es ¿podemos generar aprendizaje en nuestros hijos sin hacerlo sentir mal? ¿podemos generar responsabilidad compromiso y valores en nuestros hijos sin primero hacerlo sentir mal? sin generarles sentimientos emociones de culpa de miedo de resentimiento de rencor de egoísmo de manipulación la pregunta y la respuesta es sí sí se puede para ello es muy importante la comunicación ahora ¿qué beneficios tiene la disciplina positiva en los hijos? que facilita el aprendizaje de habilidades y normas ayuda a que el niño se sienta valorado a que se sienta importante a que permita desarrollar el autocontrol y favorece la adquisición de valores expansivos ¿cuáles son los valores expansivos? todos esos valores que nos empoderan y que nos hacen conseguir lo que nosotros queremos como el poder como el amor como la empatía como la valentía como la ambición ¿sí? ahora los padres y madres que aprenden a educar en positivo reducen sus niveles de estrés y sienten más satisfacción y confianza en su labor como padres y como madres hay que también reconocer que los padres y madres nadie nos enseñaron a ser papás y mamás lo que nosotros o como nosotros vamos actuando y comportando y vamos siendo padres es por el modelo y el referente que tenemos y por lo que vamos aprendiendo por lo que vamos leyendo por cómo por cómo van actuando otros papás pero eso no significa que sea la mejor manera y la manera adecuada de tener una educación con nuestros hijos ¿no? es importante voltear ahora si ustedes están aquí es porque tienen esa cosquillita y esas ganas de decir puedo mejorar como papás y ese es el primer paso que están dando el estar aquí el estar escuchando esta plática es algo puedo mejorar y entonces eso te da apertura a todo un mundo que viene de disciplina positiva ¿sí? ¿qué beneficios trae la disciplina positiva con los papás y con los mamás? tiene que ver con más cooperación de sus hijos con menos situaciones estresantes con mayor capacidad para comprender a sus hijos mayor capacidad para manejar situaciones más confianza en el día a día y mayor satisfacción como padres y como madres ¿sí? ahora la disciplina positiva ¿cómo podemos aplicarla? fíjense les quiero compartir esta anécdota para que ustedes digan empiecen a entender un poquito y empiecen a apropiar y encuerpar todo lo que significa disciplina positiva imagínense que este tienen están en una mesa invitan a comer a sus a sus a sus amigos ¿no? este está su hijo está su mamá está su está mamá papá hijo y están vecinos ¿no? amigos que que invitaron ustedes a comer y entonces están comiendo todos y entonces papá le dice a su amigo oye amigo este no se come así tienes que bajar los codos de la mesa oye ¿sabes qué? este amiga cuando estés comiendo por favor come con con la boca cerrada ¿no? oye este ya que te serviste eso no puedes dejar esos pedacitos ¿eh? tienes que comértelos todos ¿no? y entonces al otro dice oye quiero ir al baño no no te puedes levantar hasta que acabes de comer amigo o sea veniste a comer aquí conmigo y las reglas son aquí la pregunta aquí es lo que le voy a decir a mi hijo me atrevería a decírselo a un amigo y a una amiga si la respuesta es no entonces ¿por qué a mis hijos si se los digo? ¿sí? es interesante y es curioso entender que muchas veces al entender que son nuestros hijos y obviamente queremos lo mejor para ellos muchas veces lo que hacemos es sobrepasar a veces los límites de lo que ellos quieren claro que van a decir bueno ¿cómo le voy a decir a un hijo de tres que coma todos los dulces? no hay cuestiones y hay momentos y hay situaciones en donde no hay negociación pero donde hay negociación es donde entramos a generar y desarrollar habilidades en nuestras hijas y en nuestros hijos ¿sí? entonces es importante que nos preguntemos eso si lo que le voy a decir a mi hijo se lo atrevería y me atrevería a decírselo a mi amigo a mi mejor amigo y a mi mejor amiga si la respuesta es no entonces detengámonos y reflexionemos cómo es la manera en que podemos hacerlo cómo es la manera en cómo podemos desarrollar habilidades responsabilidad compromiso ¿sí? y para ello tiene que ver la empatía son mis hijos son mis hijas pero eso no significa que pueda lastimarlos herirlos y herirlos con una palabra con una nalgada lo que significa es que yo soy responsable de ellos y al hacerme responsable de ellos lo que tengo que hacer es escucharlos hacerlos sentir pertenecientes hacerlos sentir parte de que desarrollen habilidades que se sientan escuchados que pasemos tiempo de calidad que pasemos que hagamos actividades juntos que tengamos reuniones familiares así como tenemos reuniones con amigos tener reuniones familiares en donde en donde fomentemos el amor en donde fomentemos el desarrollo de habilidades en donde festejemos y celebremos de rosario felicidades muchas gracias por esto que hiciste ¿no? Jocelyn gracias por esto y entonces eso empieza a empoderar a los hijos empieza empezamos a aprender de los errores porque muchas veces cuando conforme va creciendo el niño y se va enfrentando en la adolescencia en donde viene la secundaria en donde hay un un choque de ideas en donde los niños se dan cuenta que hay muchas formas de educar que sus papás son distintos a sus otros papás de sus amigos pues viene este choque el tema es que ellos tengan la capacidad y la fortaleza y la apertura y la confianza de llegar con sus papás y poder expresarse de manera amorosa de decir esto no me gustó mamá esto pasó y entonces empiezan a generar una sinergia como familia para ello es importante tener esa apertura para ello es importante desde pequeños no significa que la disciplina la disciplina positiva se pueda aplicar a cualquier edad si se empieza a hacer desde pequeños evidentemente es es mucho más fácil que pueda desarrollarse todas esas habilidades sin embargo no significa que en la adolescencia no se pueda aplicar puede ser un poquito más complicado si probablemente por la edad por el grado de conciencia que ya tiene el adolescente también y por porque tiene más arraigados las conductas que se generaron en la niñez sin embargo no significa que no se pueda conseguir ese objetivo definitivamente se puede conseguir únicamente es importante este empezarlo a desarrollar y hacerlo consciente ok y por último quería dedicarles esta frase que dice ver con los ojos de otro escuchar con los oídos de otro sentir con el corazón de otro por el momento esto me parece una definición admisible de lo que llamamos sentimiento social si entre más nosotros nos conozcamos entre más nosotros tengamos este 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 conocimiento este que nos gusta que nos nos gusta podemos irlo transmitiendo con nuestros hijos podemos irlo desarrollando podemos irlo trabajando a la par esto es un camino no es un camino que dura toda la vida porque cuando se nace siendo papá pues ese sentimiento va a durar y a perdurar toda la vida entonces he escuchado a mamás que dicen es que ya desde que nació mi hijo ya no duermo igual no y digo al principio cuando nacen y es un bebé pues es el el bebecito no el que hay que cuidarlo 24 horas el que no es autosuficiente el que se da mamila pañal etcétera pero pues ahora cuando es adolescente entonces ahora las mamás tienen y papás tienen otras preocupaciones no que el niño que el adolescente ya se enamoró y ahora tiene roto el corazón que ahora llegó con aliento alcohólico que ahora llegó y entonces siempre se está preocupando no entonces la invitación es más que preocuparnos lo importante es ocuparnos ocuparnos de la educación que podemos brindarle a nuestros hijos sí y eso lo vamos haciendo a través de la escucha de la atención de la disciplina con nosotros mismos no entonces pues bueno agradecerles esta esta charla no sé si quieran que adentremos a preguntas y respuestas este creo que valdría muchísimo la pena escuchar sus comentarios sus dudas sus inquietudes sus preguntas y ya ya tenemos aquí en facebook algunas preguntas maestro roberto bueno de hecho tenemos 137 personas que han estado escuchando en facebook la 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 este la ponencia bueno la conferencia la plática tania alfaro dice presente como en muchas de sus ponencias gracias por su aportación de nuestra educación como docentes y padres de familia hay aquí una pregunta bueno estoy tratando de leer dice los niños muestran un cambio un cambio de comportamiento al habitual cuando alguien los agrede dice claudia sí sí y al final yo diría no nada más las niñas y los niños cualquier ser humano que es agredido pues se va a poner con una a la defensiva o con cierto sentimiento el detalle es cuando viene esa agresión por alguien de la familia entran en sentimientos que pueden ser contra que se contraponen que se juxtaponen en el sentido de híjole me agredió pero es mi mamá y me dice que como es mi mamá no no tengo que poner en tela de juicio esto que me está diciendo y entonces vienen estas contradicciones es decir es mi mamá me quiere pero me pega o mi mamá me quiere pero me agrede y entonces eso inconscientemente empieza a afectar su autoestima empieza a afectar su ser su esencia ¿no? entonces es importante no caer en este tipo de conductas bien Mónica Ames muchas gracias por su ponencia excelente tema y transmite de una forma tan especial y clara gracias Jocelyn Reyes excelente ponencia Roberto Rocío comenta cómo podría contactarlo para darle esta conferencia tan interesante a padres de familia de nuestra escuela excelente reflexión entonces si nos haces favor de anotar en el chat tú este tus datos por favor Roberto Ivón Rodríguez felicidades Roberto muy buena ponencia les comparto mi por favor tus datos dulce abril tan completa y tan cierta todo lo que comparte excelente ponencia gracias a Mapsi Asalean dice buenas noches solo un comentario las niñas y los niños no nos manipulan a los adultos ya que esa conducta requiere maduración cognitiva superior por lo que reforzar esa idea genera en las madres y padres actitudes de desconfianza y agresividad hacia los niños hay que tener precaución con el término sí bueno realmente tendríamos que irnos a a la definición de manipulación que es querer obtener algo de otra persona ¿no? y no lo hace conscientemente lo hace desde la perspectiva de decir yo quiero esto obtengo esto y la forma en cómo he aprendido que obtengo esto lo hago a través de un berrinche a través de un drama a través de gritar a través de patalear a través de pegarle a la puerta entonces ahí es donde logra conseguir no lo hace conscientemente definitivamente o sea tendríamos que irnos a a lo mejor ya estando hablando de un niño de nueve años diez años puede que tenga una conciencia desarrollada para decir hago esto y obtengo esto sí inconscientemente dice ¿cómo puedo conseguir lo que quiero? ¿llorando? ¿gritando? pues mi mamá me dice que no pero después de diez minutos o veinte minutos que lloro que grito y que me pega después me va a dar un premio lo hace no lo hace conscientemente aclaro sin embargo lo hace por obtener algo gracias Joseph Martínez los que más nos aman son aquellos que nos frustran ¿cómo puedo aplicar la disciplina positiva con adolescentes con toxicomanías? ok es de primera instancia es importante empezar a generar un cambio con nosotros creo que este y digo a MAPSI la verdad es que es una gran escuela es una gran escuela formadora de psicólogos que quieren hacerse cargo de todas estas situaciones y creo que el que te puedas acercar con alguien de nosotros para empezar a trabajarlo porque hay que ver el grado que se tiene ya con el uso entonces pues realmente a MAPSI es una muy buena opción para que puedan acercarse con los psicólogos y poder trabajar cualquier tema relacionado en general hay tantos diplomados y especializaciones que tenemos a especialistas muy a psicólogos muy especializados pero esta idea de firmeza y amor y firmeza amabilidad y firmeza es un principio importante de manera general para todos sí 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 Mariana Espinosa muchas gracias por la ponencia maestro Sergio Roberto se me hizo muy ameno y reflexionar sobre las malas decisiones para empezar a mejorar nuestras conductas y el cómo nos expresamos con nuestros hijos muchas gracias Ivonne Alonso a mi hija la educamos con un porque no no es respuesta y viceversa eso podría ser disciplina positiva sí cuando cuando empiezas a involucrarlos y hacerlos partícipes de cualquier decisión que se toma es disciplina positiva no y muchas veces se tiene este miedo de decir es que disciplina positiva solo vamos a ver lo positivo no es vamos a analizar todas las situaciones y vamos a elegir la que la que nos vaya a generar mayor satisfacción la que vamos a tener la que nos vaya a dañar menos las que nos vaya a ayudar la que nos vaya a cuidar la que nos vaya a procurar porque somos una familia porque somos un grupo entonces el empezar a participar a hacerlos partícipe preguntarlos tener estas juntas semanales decir oye qué aprendiste hoy qué hiciste hoy cómo te fue oye te vi llorando darles espacio en disciplina positiva hay un recurso importantísimo que es conectar primero antes de corregir porque muchas veces lo que queremos es corregir la conducta ah ya está gritando ya hizo esto y voy a corregirlo y voy a dar un correctivo un analgado un castigo no tienes la tablet ya te lo quito etcétera ¿podemos utilizar estos recursos como consecuencia? sí definitivamente sí pero para ello hay que tener un acuerdo previo porque a nadie nos gusta que nos digan qué hacer y a nuestros hijos y a nuestras hijas tampoco entonces entre más le dices qué hacer menos lo van a hacer es psicología inversa lo importante es ok si pasa esto ¿qué es lo que podemos obtener? o sea ¿qué pasaría? si lo haces ¿qué pasa? no un premio no no más bien si no pasa porque eso es como el acuerdo que estamos generando si no pasa ¿qué se te ocurre? no pues me quitas la tablet media hora ok tú mismo estás dando la solución y al hacerlos partícipe de que ellos mismos den la solución ahora eso no significa que todo lo que ellos nos digan lo vayamos a hacer significa que podemos co-crear algo juntos es decir tú me dices y yo te digo ay pero ¿a poco nada más 20 minutos de no tablet? yo creo que tendría que ser un poquito la consecuencia más impactante ¿no? y entonces empiezas a negociar y empiezas a platicar también con el objetivo de que él se vaya siendo responsable y diga chin si se mueve si no hice esto ya sé que va a pasar esto y no a modo de castigo a modo de que yo ya lo supe porque yo ya lo acordé porque yo ya lo hablé y porque yo estuve de acuerdo es más yo mismo puse este castigo o esta consecuencia ¿no? yo mismo puse esta situación ah ok si yo lo puse entonces también tengo que hacerle caso a mi y desde ahí empezamos a enseñarle a hacer ser responsable de su propia palabra que su propia palabra vale ¿sí? para cualquier nivel gracias Mariana Ramírez felicidades muy buena ponencia yo vi seguridad para los hijos y viceversa es algo Jessy Law dice laboro en un centro de asistencia social el maltrato que un niño tiene con su familia de origen es muy fuerte ¿cómo poder ayudar a transmitirle una educación positiva? a veces es muy complicado sí pues ahí yo creo que están involucrando también otros aspectos ¿no? de si se permite una violencia este internamente es porque probablemente hay un baja autoestima hay no hay no están bien definidas los límites y las normas entonces pues de primera instancia es hablar con mamá y con papá ¿no? porque realmente hay quienes están siendo afectados o quienes están afectando son mamá y papá y muchas veces no conscientemente sino inconscientemente y y lo importante es ¿qué es lo que pasa? que a veces se normaliza todo ¿no? o sea si tú naces en un en un en un espacio en donde hay gritos en donde es natural los gritos en donde es natural este empujar este tomar y cuando se toma se pone violento pues tú creces normalizando esa conducta ¿no? y entonces lo único que vas a hacer es replicarla lo importante es primero enseñarle que hay otras formas de demostrar el amor hay otras formas de comunicarse hay otras formas de relacionarse como como papás como mamás como como familia ¿no? entonces este desafortunadamente también nos encontramos con que pues como diríamos en Alcohólicos Anónimos ¿no? o sea si el primer paso es aceptar que hay un problema yo puedo observar desde afuera que hay un problema pero si si internamente no se percibe que hay un problema y no necesariamente que hay un problema que se pueda mejorar pues no va a haber cabida para que se dé esta mejora ¿no? gracias bueno Rocío hace una pregunta que ya es un poco particular de con cuánto tiempo podría reservar la conferencia pero bueno ya supongo que se ponen en contacto muy bien Brenda excelente ponencia muy útil para la docencia y también como padres gracias Rigoberto entonces entendí que para ser una crianza positiva hay que adelantarse a un escenario específico se me hace un poco complicado o entendí mal es una pregunta muy interesante yo diría conforme a la marcha vamos aprendiendo todo el momento vamos aprendiendo el tema es que muchas veces nos centramos nada más en el problema ¿no? y se puede aprender de cualquier situación y si habla a lo mejor de generar escenarios pero es más bien hacerlos partícipe a los hijos de qué conductas y qué comportamientos nosotros esperamos que ellos tengan y que yo también voy a ser partícipe y que las reglas aplican también para mí no nada más para los hijos porque entonces ahí estaríamos en un autoritarismo no sería amable y firme al mismo tiempo sino que las reglas aplican para todas y para todos cuando se tiene esa perspectiva de ser equitativos entonces se genera confianza se genera un espacio de armonía de amor de crecimiento entonces se puede aprender desde oye hijo para que te bañes antes de bañarte tienes que sacar tu ropa y aquí están en tu cajón los calcetines del calzón y de la ropa que quieres ponerte ¿no? entonces ay salí y no está ah bueno entonces ahora te vas a vestir así ¿no? entonces es como si es adelantarnos pero más que adelantarnos es oye vamos a ir a una fiesta ¿qué puede pasar en esa fiesta? vamos a ir al jardín ¿qué puede pasar en ese jardín? estamos en casa ¿cuáles son las reglas que quiero que haya en casa? haya orden que haya limpieza que haya estructura ok a un niño de tres años ya te puede ayudar a cocinar o sea puedes hacerlo partícipe ¿cómo? batiendo un huevito en un recipiente de plástico nosotros rompemos los huevos y a ver hijo ayúdame y eso a ellos los hace sentir partes de ¿sí? y buscamos hasta un espacio en donde estamos conviviendo en donde está aprendiendo a hacerse responsable en donde lo está haciendo de manera amorosa donde él se siente útil entonces dices wow está aprendiendo ¿no? o sea hay que hay que dependiendo la edad hay que encontrar la forma en cómo podemos empezarlos a ser responsables y comprometidos con ellos mismos a desarrollar ellos mismos y a tomar la decisión no no lastimarlos no castigarlos acompañarlos en ese aprendizaje gracias mi Rocío dice el papá de Mariano que le hubiera gustado escuchar la conferencia completa pero que ya entraron un poco tarde pero bueno para el papá de Mariano le comento que esta conferencia la puede encontrar en Facebook este si gustan les mandamos ahorita pongo el enlace para que la puedan escuchar posteriormente o en YouTube la pueden encontrar la próxima semana completa o en la página de Amapsi amapsi.org si ya nos dice Rocío que si se puede volver a escuchar claro que si en las que mencioné las redes que mencioné Ivonne Alonso excelente gracias excelente ponencia Erika Zenón muchas gracias por la información excelente me encantó Sarai Espinosa gracias por estas pláticas y acercarnos más a lo que podemos mejorar como padres con nuestros hijos Sarai Karen Reyes hola y como les explicamos esta nueva dinámica a nuestros hijos después de no haber educado durante cierto tiempo así es una pregunta muy muy interesante y realmente yo les diría pues con el ejemplo ¿no? o sea el ejemplo tiene que empezar con la disciplina positiva y es ok yo y para eso requiere un escaneo en uno mismo para decir ¿cómo me comporto cuando mi hijo hace algo que no me gusta? grito pierdo los cabales le doy una nalgada aplico la ley del hielo ¿qué hago? ¿qué es lo que yo hago? y con eso empiezas a cambiar y decir oye hijo si antes gritabas oye hijo entiendo que estés muy enojado entiendo que estés haciendo este berrinche yo estoy aquí para ti con mucho amor pero tampoco voy a aceptar y voy a permitir que me hables de esta manera entonces cuando estés calmado cuando estés tranquilo cuando cuando se te baje más y podamos hablar yo voy a estar para ti mientras yo me voy a ir a mi cuarto y cuando quieras hablar podemos hablar ¿sale? beso abrazo y te vas y entonces empiezas y entonces el niño se va a sacar de donde va a decir ¿cómo? espérame yo estaba esperando que mi mamá me gritara ¿no? estaba esperando eso no conscientemente sino es la forma en cómo ella actúa como nos hemos relacionado y como nos hemos vinculado por años me sorprende esto que está haciendo y entonces él va a encontrar nuevas formas de acercarte a ti también entonces el primer paso es un ejemplo escanearnos a nosotros mismos para decir ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿cómo lo digo? ¿cómo lo expreso? y empezarnos a hacernos responsables de nosotros mismos y de nuestras emociones Karen Reyes un placer seguir aprendiendo de ti excelente ponencia Adriana Mayorda buenas noches Joana Hernández cierto lo mejor es con el ejemplo y justo hacerles ver a nuestros hijos que también podemos aprender de ellos y cambiar excelente ponencia felicidades Minerva Vega hola gracias por compartir este tema es muy interesante felicidades bueno son todos los comentarios aquí también en Facebook si alguien del quienes están aquí la sala gustan este hacer un comentario pregunta el micrófono abierto adelante ¿Jocelyn? muy bien ¿alguien más? bueno creo que no en Facebook también están en este momento 151 151 personas escuchando pero ya leímos todos los comentarios y hay también 158 muchas felicitaciones que les encantó la conferencia que está muy bien Maribel dice muy buena ponencia pues seguramente muchas personas más padres de familia la seguirán escuchando a través de las redes una vez que hayamos subido la conferencia pues muy interesante muchísimas gracias maestro Sergio muy amable por por este compartir todo esto no muchísimas gracias a ustedes y ha sido un enorme placer estar aquí y y gracias gracias a MAPS y gracias Jocelyn gracias Rosario muy bien pues les pido a favor que abran sus micrófonos y este le demos un aplauso gracias Jael Torrijos nos dice ojalá puedan crear una conferencia con estas estrategias para adolescentes bueno pues como ves Sergio podemos trabajar una para para adolescentes de este psicología positiva para adolescentes claro hacemos algunos ejercicios que puedan ayudarnos bueno muy bien muchísimas gracias Rosy dice muchísimas felicidades y gracias bueno pues los esperamos la próxima semana con una conferencia también igualmente interesante y estará con nosotros la maestra león sobre la importancia de la detección e intervención temprana en los trastornos del neurodesarrollo entonces bueno si gustan compartir esta información pues con mucho gusto los esperamos la próxima semana muchísimas gracias por su asistencia gracias hasta luego buenas noches buenas noches buenas noches a todos con más son primos tienes aquí un ratón hay un ratón hay un ratón sin ninguna invitación entrelaga a un ratón en su carrera castillo de castillo de